Hola gente así quieres saber cómo podemos quitar el fondo de agua de tiktok Pues vamos a google y buscamos esto que es Bueno después que están ahí escriben esto es tiki o barra en Presionar aquí Después de eso nos vamos a tiktok y hacemos esto Presionas el botón blanco que está ahí Y después de eso te vas a copiar enlace eso sería todo Después de eso nos vamos de vuelta a la página Que les dije que es tiki o barra en Después que estén aquí presionan acá Pones esto también para que no te olvides ya Porque esta cosa funciona con eso Ki presiona Y después de eso presionas aquí que dice sin marca de agua Si olvide que también hay comerciales ahí Listo por fin que se descargó lo tendrás en tu inventario de fotos xdd Ya listo y se van a preguntar que descargue Pues ese video que tengo fondo de atrás xdd Bueno eso sería todo el tutorial ok Dame tu like suscríbete y déjame un comentario que tal te pareció el video Si que adiós master Suscríbete a mi canal y dale a la campanita ¡Suscríbete!